A veces Ya está Vale Mira, con la tontería Hemos terminado Tassos Y en efecto Vamos al Emnos Ese Este ha sido el más listo Ha visto el percal aquí Ha dicho No Realmente digo Me fui a dormir a la una de la mañana Y me desperté a las tres Ay, a las tres, a la una Yo no sé cómo lo hacéis O sea Yo Me duermo Imagínate A la una Y como tardísimo Me he levantado a las ocho, tío Es que ahora me desperté A las Diez, supongo Nueve y algo No es el monte Pentélico Pero este mármol es impresionante Es posible Es posible Claro Se me queda en el tiquitoco Se queda ahí en el tiquitoco Y luego Pues pasa lo que pasa Los tiquitocos Yo los únicos días Que podría decir Me desmadro Wow Son los sábados Porque digo Voy a tomar aire Contra menos pise casa Cuando voy a tomar aire Mejor Y me desvanezco Me desperté hoy Abro el móvil Y me quedo mirando Hoy te has despertado Has abierto el móvil Y te has quedado Y te has quedado Mirando una chan Una chancla Eh Bien Me he dado cuenta de una cosa Eh, comentame Me he dado cuenta de una cosa La verdad es que Si no fuese por Twitch Eh No pisaría casa O sea ¿Cómo? Hostia, perdón Pase buen día Pero yo no te voy a engañar Yo es que ya te digo Si por mi fuera Pasaría A dormir Si nada A mi también me lo dicen Porque salgo Pero solo de noche Llevo mucho tiempo Llevo mucho tiempo Sin ver a mi sobrino Que leo Seguro que ha crecido Portadora del águila ¡Mistios! ¡Mistios! Y aquel parece el barco de Barnabás De hecho Ah, el barco ahora es de la portadora del águila Mistios, legendaria y famosa en toda la Hélade No soy más que su humilde servidor ¡Barnabás! ¡Has vuelto! En persona Más viejo Pero no más sábio Micos me dijo que esperase a que llegaras Es sobre el neleo ¡Ya estamos! ¿En qué lío se ha metido esta vez mi sobrino? Uno muy grande, Barnabás Deberías ir a verlo Micos me dijo que no volviera sin ayuda Y cumpliré su encargo Tengo que pensar Una cosa Conozco a mi sobrino ¡Oh, sí! Está bien Eso lo tengo claro Estaré en el barco ¿Y tú, Mistios? Necesito que alguien se ocupe de lo de Neleo ¿Por qué Barnabás piensa que a su sobrino no le pasa nada? Es que Neleo tenía fama de ser un incordio de pequeño Mentía, copiaba en clase Era muy pendenciero Eso se pasa con el tiempo Pero ahora Neleo se toma en serio el atletismo Y entrena para ser campeón olímpico Además, es pariente de Barnabás Eso es importante Ayudaré como pueda al sobrino de Barnabás Neleo vive con Micos, su cuidador Su casa está al norte, en lo alto de una colina Ok 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 ¡Suscríbete! Vale. Vale, ahí está lo que tengo que robar, ahí lo que tengo que quemar y ahí lo que tengo que robar, ahí lo que tengo que robar, ahí lo que tengo que robar. Vale. 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 muerto muerto y muerto 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 Sin pensarlo, sí, sí, o sea El otro se está muriendo, pero si la puedes El último que vio a Neleo antes de que enfermara fue Etes ¿Dónde puede estar? Seguiré estas pistas y volveré cuando averigüe qué está pasando Gracias, mis dios Y pásate por aquí cuanto quieras Hombre, duro Ojo, eh Aquí Claro, claro Oli Le han pedido a Keishi otra más Esta vez varón ¿Cómo? Descargarse ¿Hepiton? ¿Eso qué es? ¿Qué es? ¿Es que es? ¿De qué es? ¿De qué es? ¿Qué es? ¿Es que es? Quien es? ¿Eso es? Comprendo. Eh, si. Sí, no, a ver. Sí que es cierto que... Eh, en un cómic es un poco difícil que cante alguien, ¿no? Pero... Así como en general. ¿Cómo me estás viendo? Tío, yo en la primera vez que escuché host, yo pensaba que era una persona que se equivocó y quería escribir hostia. No me escondo. No me escondiste. No me escondiste. ¡No me escondiste! No me escondiste. Me voy ¿Cómo puedo pasar esto? Por favor Que pueda escalar Y hacer estas cosas Con esta habilidad Es Ah, que encima puedo colocar trampas O sea, conquista el mundo No, no conquista el mundo porque no quiere No, no conquista el mundo Es que es muy divertido, ¿eh? En verdad, esta puta mierda Habanas ¡Zuto! ¡Hala! Otro menos Otro menos Ah, me falta uno. Ay. Alá, estaba por culo. Este sí que ha sido rápido. Este set lo hemos completado hoy, por cierto. En plan... Podríamos haberlo hecho... Espérate. ¿Estás diciendo que estos campamentos ahora podemos hacer? Bueno, a ver, aquí el chill. Ya sabes. Long key. Long key. Y... Nada, pues la verdad... El juego ahora... Ha escalado en dificultad bastante chungo, eh. ¡Uf! Eso es verdad. Encima... Encima a ti, ¿sabes? Que tus paquetes pueden llegar mañana o dentro de siete meses. De forma no irónica. Eso. No, 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 no... No. No.